Vamos a dar inicio a tu presentación. Muchas gracias por atender esta invitación y compartir con nosotros esta charla que lleva por título Estudio de la producción de biodiesel a partir de especies arbences presentes en cultivos de Aguascalientes en México. Que voy a presentar el doctor José Alonso Odena Aguilar, que es actualmente postdoctorante en el CIO Unidad de Aguascalientes, de quien me voy a permitir leer una muy breve semblanza de sus actividades. El doctor Alonso actualmente es doctor en Ciencias Biológicas, postdoctorante adscrito al CIO Unidad de Aguascalientes desde octubre de 2021, mediante el tema Desarrollo de una Máquina Extrusora Híbrida, la cual ha sido presentada en congresos internacionales, se ha publicado en la base de datos de la IEEE y está en proceso de patentamiento. Sus líneas de investigación son conversión de la energía, automatización de procesos, síntesis polimérica, simulación y modelación por técnicas de inteligencia artificial. Actualmente también inicia trabajos de investigación orientados al desarrollo de dispositivos de asistencia médica para personas con discapacidad motriz, diálisis y hemodiálisis. Les damos las gracias por asistir a este seminario y les recordamos que las preguntas o comentarios pueden ser hechas por ustedes mismos al finalizar la presentación, ya sea a través del cuadro del chat, y yo las puedo leer con mucho gusto, o utilizando ustedes mismos su propio audio. Bienvenido, doctor Alonso, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Carlos, por esta presentación. Muy buenos días a todas y todos. Me permito compartirles este trabajo de investigación de ciencia básica que se ha desarrollado de manera interinstitucional entre lo que es el CIO, nuestra unidad de Aguascalientes, y el Tecnológico Nacional de México, Campus Pabellón de Arteaga, donde se han estado desarrollando estos estudios y los resultados que les presento son los mismos que hoy en día los tenemos en proceso de arbitraje en la revista Entre Ciencias, Diálogos con el Conocimiento, que es una revista del catálogo CONACYT. Por lo tanto, en estos momentos estos resultados están en proceso de arbitraje y esperamos que muy pronto nos acepten el mismo ya de manera publicable. Este trabajo de producción de biodiesel ya llevamos tiempo desarrollándolo. desde el año 2020 que hemos estado explorando la capacidad a través de unas especies arbences o malezas mejor conocidas que crecen en aguas calientes, poder generar el biodiesel como tal que en un futuro, a mediano plazo, pueda ser obtenido de tal grado de pureza que sí se puede utilizar como en la imagen que ustedes observan en pantalla en los motores de combustión interna. En fin, el proyecto que estamos nosotros desarrollando y cual ya tenemos estos resultados es a partir de estas malezas, especies arbences con sus nombres técnicos que observan en pantalla y sus nombres comunes, aceitilla amarilla, cahual y aceitilla naranja todos aquí en Aguascalientes los podemos ver que este tipo de flores aparecen después del temporal de lluvias. Los cambios climáticos sí han afectado aquí en Aguascalientes al crecimiento anual de estas especies de tal manera que las lluvias que normalmente se presentaban entre el 2018-2019 durante el mes de julio y principios de agosto permitían que estas plantas pudieran aparecer a finales de agosto y todo el mes de septiembre en los territorios, en los terrenos de cultivo aledaños, a las orillas de los caminos pero ya el cambio climático me ha permitido ver un comportamiento de crecimiento anual muy desfasado, que inclusive ha habido un año en particular 2020 y 2021 donde la temporal de lluvias fue escaso aquí en Aguascalientes y por lo tanto el crecimiento de las mismas también fue limitado. En sí, lo que nosotros desarrollamos es una metodología a nivel laboratorio para obtener biodiesel a partir de estas especies. Como bien sabemos, las energías renovables son de diferentes fuentes una de ellas es la que obtenemos a partir de las biomasas específicamente para la producción de biocombustibles siendo el biodiesel uno de ellos que se obtiene a partir de los aceites vegetales o las grasas animales mediante procesos de extracción de su aceite de refinado, de reacciones químicas podemos hacer la conversión del aceite vegetal obtenido de estas flores, de estas malezas para poder obtener el biodiesel. Es precisamente la metodología que nosotros tomamos de la literatura y algo innovador de este trabajo es que estas malezas no han sido estudiadas desde este enfoque de la capacidad de producir biodiesel. No buscamos como ciencia básica el objetivo de que sea un proceso sustentable de que sea un proceso costeable para el sector agroindustrial sino simplemente este trabajo sienta las pruebas de concepto y las bases para poder decir que este tipo de malezas que crecen de manera natural en todos los sembradíos aledaños de aquí de Aguascalientes, orillas de camino zonas montañosas por llamarlas de esa manera crecen y están de manera gratuita obviamente los costos de recolección y tratamiento pues ya implicarían el desarrollo de un estudio de proceso sustentable que hoy en día lo tenemos pero no terminado de manera completa en el sentido de que nos hace falta explorar cómo serían los costos no a nivel laboratorio sino a un nivel de escala ya mayor. Para esto nosotros recolectamos las especies directamente in situ separamos lo que es el tallo y los pétalos para no únicamente manejar lo que se conoce como el receptáculo de la flor que está formado por lo que es el centro de la flor un botoncito ahorita voy a mostrar unas imágenes generamos un proceso de extracción a través de temas químicos como es una extracción del aceite vegetal soble de una destilación y posteriormente lo que es la reacción química que se lleva a cabo para poder obtener esa conversión y todo lo hacemos mediante un diseño experimental a través de arreglos ortogonales de Taguchi nuestra metodología aplica una serie de etapas una serie de fases en el cual nuestros diseños experimentales que establecimos de arreglos ortogonales de Taguchi nos permiten a nosotros extraer el aceite vegetal realizar la transestubricación y posteriormente validar mediante fórmulas de capacidades de conversión saber cuánto podemos obtener de cada uno de estos procesos las imágenes que ustedes observan es la etapa de acondicionamiento donde nosotros separamos precisamente el pétalo generalmente estas especies generan este tipo de semilla que son esféricas las cuales las metemos a un proceso manual de molienda simplemente para romper su geometría esférica y poderlo tener en este tipo de llamémosle de gajitos con la finalidad de que nos pueda que podamos tratar un volumen mayor o una cantidad mayor en las siguientes etapas principalmente lo que sería el proceso de extracción softlet o destilación softlet en el cual el dedal y dependiendo la capacidad del equipo en este caso nosotros utilizamos un equipo de 250 mililitros de capacidad el tamaño del dedal nos permitía únicamente una cierta cantidad que va oscilando entre 10 y 15 gramos dependiendo del diseño experimental que nosotros estemos aplicando que es este que les presento en pantalla este es el arreglo L934 que nosotros utilizamos de tal manera que en 9 corridas bajo estas condiciones de el tipo de maleza como solventes exploramos el análisis de 3 el etanol, el hexano y el butanol con 3 medidas de cantidades en gramos y utilizamos estos años de cosecha es decir nosotros hemos estado recolectando desde el año 2018 este tipo de malezas pero específicamente para este estudio decidimos tomar estas 3 años donde estuvimos recolectando las mismas las tenemos en almacenamiento bajo sombra y en su momento cuando vinieron las pruebas experimentales las estuvimos empleando es de resaltar que este diseño experimental lo hicimos por triplicado y los resultados que nosotros estamos reflejando en este trabajo pues son los resultados promedios el residuo 1 es una mezcla de solvente aún con lo que es el aceite vegetal de hecho los solventes son de un color transparente al momento que entran en contacto con la maleza o la semilla de la maleza comienza a tener una tonalidad eso nos da un primer indicativo de que si estamos nosotros extrayendo el aceite vegetal sin embargo una vez que sale de la extracción ese residuo que llamamos residuo 1 nos sometemos a una destilación simple para poder separar las trazas de solvente que se encuentran dentro de ese residuo 1 de tal manera que nosotros de esa extracción simple o destilación simple obtenemos un residuo 2 que es precisamente el residuo 2 el que vamos a emplear nosotros para pruebas de transatificación dado que tomamos un volumen inicial en el proceso SOB de 250 mililitros aproximadamente entre 200 y 220 mililitros es lo que nosotros logramos recolectar en promedio de cada una de estas extracciones SOBLET donde el restante se queda impregnado dentro de la biomasa o dentro del recipiente de extracción SOBLET que ya nosotros ya no lo recuperamos esa cantidad de entre 200 y 220 mililitros del residuo 1 nos sometemos a la destilación simple para llegar a entre 10 y 20 mililitros de tal manera que lo que ustedes observan aquí es esta imagen de residuo 2 de hecho este proceso es con la semilla de acahual utilizando hexano esto es una ya es una son varias destilaciones simple que las vamos nosotros juntando para tener la cantidad suficiente para las pruebas de transatificación que en este caso el proceso que seguimos para hacer esta reacción química es a través de un nuevo diseño experimental L423 que también lo hicimos protriplicado esto significa que estuvimos haciendo varias destilaciones varias extracciones y varias conversiones del aceite vegetal al biodiesel de manera cuantiosa para tener resultados más en promedio utilizamos un simple equipo de agitación y calentamiento mediante un reactor de vidrio un vaso de precipitado en el cual tenemos añadimos la cantidad de aceite vegetal que hemos establecido en nuestro arreglo ortogonal empleando metanol como alcohol en exceso e hidróxido de sodio en solución a cosas al 50% como catalizador esto es importante resaltar porque precisamente en los resultados que les estamos compartiendo nos han indicado que necesitamos explorar otro tipo de catalizador para tener mejores rendimientos en este caso las reacciones químicas siempre las manejamos de acuerdo a lo que marca la literatura que es tener una temperatura de reacción de 55 grados centígrados una agitación vigorosa y manteniendo en un cierto tiempo en este caso 30 minutos la reacción para asegurar que al momento que nosotros al aceite vegetal le agregamos el alcohol en exceso y el hidróxido de sodio hay un cambio en su tonalidad y se empiezan también a ver la formación de residuos saponificados una vez que concluimos la reacción química colocamos todo el líquido resultante en un embudo de separación durante 48 horas esperando que se formen las tres fases que la literatura nos señala que se forman cuando tenemos una buena reacción de transestrificación y que en este trabajo nosotros notamos la formación de esas tres fases pero también de dos fases en con respecto a nuestra metodología fue la que nosotros estuvimos desarrollando como resultados hay indicadores que nos experimentales que nos fueron dando a nosotros un norte de que vamos en el camino correcto para estar obteniendo lo que nosotros ya es el biodiesel en este caso la primera de ellos fue la separación de fases es decir ya cuando hacíamos la extracción hacíamos la conversión la reacción química y después de la etapa de separación veíamos la formación de tres capas de acuerdo a la literatura tuvimos lo que es el biodiesel compuestos saponificados jabones y la glicerina lo que fue los compuestos saponificados y la glicerina para este estudio no fueron empleados para ningún otro tipo de análisis pero si el biodiesel al tener nosotros tres capas es un primer indicativo de que si logramos tener esa conversión del aceite vegetal de esas malezas al biodiesel tuvimos pruebas en las cuales solamente se nos formaron dos dos fases dos capas y por lo tanto pues esas muestras fueron desechadas para los subsecuentes procesos como lo es el lavado un lavado con agua para neutralizar el biodiesel que nosotros recolectamos que es la capa superior siempre se alea con un pH entre 10 y 11 que se debe al hidróxido de sodio entonces el lavado con agua lo que nos permitía uno era ver esa separación entre ambos fluidos que también nos dio un indicativo de que si logramos biodiesel y lo neutralizamos a un pH cercano a 7 para en su trabajo futuro pues realizar procesos ya de purificación si tuvimos también muestras con el alcohol de butanol que se hacía en las tres fases pero al momento de hacer el lavado ya no había una invisibilidad sino que si se mezclaba con el agua y por lo tanto todas las pruebas con el solvente de etanol y de butanol al final fueron desechadas para lo que es la siguiente etapa de caracterización porque todas las muestras con hexano fueron las que nos dieron tres fases y durante el lavado si se observa esa separación entonces aquí tuvimos dos indicadores físicos de que el biodiesel fue obtenido la prueba ya más fehaciente que nos da nosotros la indicación de que el biodiesel se ha logrado es a través de caracterización esta caracterización se realizó aquí en SIO mientras que toda la parte experimental se realizó en el TEC-NM Campus Pavillon de Arteaga la parte de caracterización fue desarrollada aquí en el SIO específicamente en la Unidad del León y el análisis FTR de cada una de las especies la BIDES Zambucifolia que es la aceitilla naranja la titonia que es la cagual y la ferulifolia que es la aceitilla amarilla los picos más característicos que nos dieron nosotros sin la indicación de que el biodiesel se había logrado es precisamente que en el aceite vegetal el pico a 1693 centímetros a la menos uno de longitud de onda era muy característico o es el característico del aceite vegetal y que en los espectros de biodiesel desaparecía ese pico pero se lograba ver la formación de uno aproximadamente a 1740 centímetros a la menos uno entonces en el aceite se observa el de 1693 desaparece en el espectro del biodiesel y aparece el característico de lo que son los grupos metilo de los ácidos grasos de los del biodiesel por lo tanto esta caracterización a nosotros nos permitió ya asegurar que si logramos esa conversión y por lo tanto podemos decir que de esas malezas si se obtiene biodiesel la caracterización por raman también fue realizado y aquí lo que les presento es el espectro raman de la aceitilla amarilla los demás malezas los espectros raman no nos fueron muy benéficos en el sentido de que causaban mucho ruido esto es tenían mucha fluorescencia esas muestras y no podemos ahorita decir que raman no puede caracterizarlas sino más bien necesitamos hacer más investigación tener más pruebas para poderla someter a esta a esta a esta caracterización por raman pero basándonos en que los resultados que obteníamos para cada maleza eran los mismos para todas las para todas las malezas también nosotros podemos decir que obtuvimos biodiesel por los resultados obtenidos en caracterización por raman esto es que específicamente el pico del espectro en color azul que es el de biodiesel a 1450 que no se observa en el espectro raman del aceite nos da indicación de que si tuvimos la formación de biodiesel obviamente estos picos que hemos observado tanto en FTR como en raman son picos pequeños por decirlo de esa manera no son muy intensos en su tamaño pero lo que nosotros buscábamos como ciencia básica como resultado primordial e innovador es poder decir si estas malezas podían ser precursoras para la obtención de biodiesel en este caso gracias también a caracterización por raman podemos asegurar que hemos logrado la conversión y el objeto fin de esta investigación una fórmula simple de rendimientos de biodiesel también reportados en literatura nos permitió poder tener un parámetro de cuánto biodiesel nosotros logramos obtener en términos ya más cuantitativos por cada 15 gramos aproximadamente de maleza nosotros llegamos a observar entre 2 y 4 mililitros de biodiesel producidos por lo tanto los rendimientos pues si son coherentes con nuestros resultados experimentales y con todos los procesos que nosotros observamos lo que ustedes aquí ven es el aspecto final del biodiesel que se obtuvo de cada una de esas malezas siendo la de color naranja una tonalidad mucho más oscura que estas muestras se tienen que someter a purificación para poder decir que pueden ser aplicables a motores de combustión interna pero otras pruebas no presentadas ahorita en esta presentación de prueba de flama de prueba de oxidación de lámina de cobre también nos dan indicaciones de que el biodiesel se ha logrado esto es lo que nosotros consideramos que este porcentaje si es bajo por lo tanto y lo hemos visto en otros estudios previos de que no es sustentable por el momento así está a nivel laboratorio este tipo de proceso para ciencia básica perfectamente está muy bien porque nos permite explorar algo que no se ha estudiado que son ese tipo de malezas para producir biodiesel pero si lo queremos llevar a la práctica ya más sustentable al sector agroindustrial todavía necesitamos depurar este proceso con mejoras de trabajo futuro nuestra metodología a nivel laboratorio si logró ser eficiente si logramos obtener biodiesel a partir de estas malezas pero necesitamos hacer más investigaciones esto es establecer nuevos diseños experimentales y sobre todo cambiar de catalizador para buscar o explorar mejores rendimientos a los que presentamos hoy en día con el catalizador de hidróxido de sodio los porcentajes obtenidos de rendimientos son bajos nos dan la indicación de que si bien si se obtiene biodiesel como tal no puede ser todavía escalado este proceso para el sector agroindustrial y que le sea muy conveniente las caracterizaciones por FTR y Raman si nos permitieron asegurar que el biodiesel ha sido obtenido porque los picos característicos de esos grupos de metílicos de los estercarbonilos propios del biodiesel si estuvieron presentes cuando en los aspectos del aceite vegetal desaparecían completamente algunas referencias que hemos estado nosotros trabajando y por mi parte sería todo muchísimas gracias por su atención muchas gracias doctor Alonso por su participación vamos a dar inicio a la parte de preguntas comentarios este de cualquiera de nuestros invitados de nuestros participantes puede hacerlo a través de su propio micrófono o lo pueden escribir en el cuadro del chat y yo con gusto puedo leerlo este por el momento al parecer no hay aún preguntas yo quisiera hacerte en lo que se animan una pregunta ¿qué pasa con los solventes usados? digo yo no soy experto en esto pero si me me causa la duda de qué es lo que sucede con estos solventes que están utilizando y en este mismo sentido qué tan rentable y ambientalmente digamos amigable es el proceso de extracción si están utilizando digamos estos solventes y en qué cantidad se utilizan los solventes que nos que empleamos es en base a la capacidad de nuestro equipo software 250 mililitros es lo que nosotros tenemos que emplear por este tipo las condiciones operativas del equipo el solvente que al final nosotros recolectamos de lo que llamamos residuo 1 nosotros lo seguimos manteniendo en stock y lo seguimos reutilizando la experiencia experimental que nos ha dado este proceso es que un solvente reciclado si nos puede servir cierto número de veces para estarlo reciclando como un parámetro personal que hemos nosotros dictaminado es no más de tres extracciones con ese mismo solvente reciclado lo podemos nosotros estar empleando inclusive hasta el tipo de marca de solvente que hemos utilizado que han sido dos Jotabaker y otra fue Merckle Chemical nos daban resultados completamente diferentes ahora sí que teníamos que meter un solvente el más caro el más fino para poder tener los resultados porque si nos fuimos por la parte de economizar el proceso en la temática de solventes y nos fue contraproducente no obteníamos los resultados hasta manejar el solvente con mejor calidad los solventes como tal una vez que los recolectamos máximo tres veces los aplicamos y de ahí nosotros ya los desechábamos los demandábamos ya lo que sean residuos peligrosos porque así se les queda el olor característico de estas plantas en las especies ambientalmente que ocurre con estas plantas están en la naturaleza y estas en particular se consideran como especies mieleras esto es que sirven de alimento para insectos entonces también no podemos decir que vamos como este proyecto a arrasar con el 100% de esta especie porque estaríamos afectando una cadena trófica importante en la naturaleza como es la polinización para esto estamos estableciendo o hemos ya establecido un trabajo alterno de crear invernaderos automatizados que nos permitan replicar las condiciones ambientales de crecimiento de estas plantas pues para buscar ese ciclo de sustento ambiental solamente que las condiciones si son muy complejas de obtener en el tenor de que debe haber lluvia pero durante la lluvia no crecen tiene que pasar al menos dos semanas que pasa el temporal de lluvias y que tengamos una cierta temperatura templada no mayor de 30 grados para que se propiece el crecimiento de las plantas esto lo tenemos como una visoría ya experimental personal en temáticas ambiental si nos hemos planteado el hecho de que no podemos proponer que completamente las malezas sean 100% quitadas de un hábitat porque si estaríamos dañando un sector bueno en la parte monetaria este proceso lo hemos evaluado para un proceso de 15 gramos de semillas un costo de alrededor de 300 pesos es muy alto es muy caro el proceso a nivel laboratorio consideramos que hacerlo a mayor escala con mayores volúmenes podríamos bajar un tema de costos para este tipo de proceso las malezas crecen de manera natural pero ya los costos de recolección de acondicionamiento los mismos químicos para la extracción el equipamiento que la inversión inicial que se requiere va haciendo que esto no se vuelva atractivo para los inversionistas del sector agroindustrial muy bien muchas gracias y este pregunta mire tenemos una pregunta dice leonardo morales buenos días ¿cuál es el uso futuro más próximo para el biodiesel como producto? y saludos cordiales muchas gracias nuestra pretensión es explorar un otro catalizador que nos dé mejores rendimientos y llegar a la purificación a la etapa de purificación precisamente de lo que es el biodiesel como tal para así aplicarlo a pequeños motores de combustión interna no de vehículos hoy en día automotores sino probarlos en los a nivel escala que ya se pueden conseguir son parecen muy recreativos pero son funcionales y estarlos probando en él nuestra pretensión es si este proceso llevarlo hasta estas instancias muy bien y en este mismo sentido de manera general no específicamente del biodiesel que ustedes producen ¿en dónde se utiliza el biodiesel y hacia qué rumbo va su uso digamos? El sector del transporte es el principal usuario de este tipo del biodiesel es que ya en México son muy escasas pero sí los hay y hay plantas de producción de biodiesel a partir de aceites de cocina reciclados como el aceite de cocina literal estorba las cocinas por decirlo así inclusive en Ciudad de México hay una propia del gobierno de la Ciudad de México recolectan esos aceites que las cocinas ya no los quieren y es un y hasta donde yo sé era un un pago muy simbólico lo que le daban al dueño del restaurante para obtener estos residuos de tal manera que un litro de biodiesel producido de aceite de cocina salía alrededor de 12 pesos pero estábamos hablando de tarifas de hace tres años aproximadamente que vimos que consultamos esta información entonces ¿por qué? porque el aceite de cocina reciclado pues es producido de manera natural no tiene costos de recolección por decirlo de esa manera o de producción sino que literal las restaurantes se lo entregan a la empresa del sector de gobierno y ellos hacen la transfiguración ellos nomás tienen el gasto de hacer una transformación del aceite hacia el biodiesel y utilizando los catalizadores más comunes como es este de hidróxido de sodio pero ¿por qué? por la misma naturaleza del tipo de aceite que se está manejando y decir 12 pesos por litro hace unos tres años pues si era muy atractivo lo también es importante aclarar que el biodiesel al final de todo un proceso ya purificado se tiene que utilizar en una mezcla 80-20 con diésel de hidrocarburos es decir 80% diésel de hidrocarburos y 20% biodiesel para ser utilizado en los motores de combustión interna ¿qué se debe a esto? a que los motores de combustión interna hoy en día pues están hechos para hidrocarburos no para este tipo de biodiesel como tal o sea no hay ahorita ningún vehículo que tome el 100% de biodiesel y esté funcionando con el mismo muy bien muchas gracias doctor oye y hablando del rendimiento este nada más por como se llama una duda entiendo que rama no es 100% una técnica cuantitativa ¿no? así es ¿cómo hacen para suponer ustedes un porcentaje que un porcentaje de su producto es específicamente biodiesel cómo sacan el rendimiento en sí? caracterización por espectroscopía nomás nos dice que sí están que sí lo tenemos pero tuvimos que utilizar una simple fórmula reportada en literatura para poder nosotros decir cuantificar a partir de los gramos que utilizamos cuánto obtuvimos que es una simple relación de diferencias para obtener el rendimiento como es ampliamente utilizar esta fórmula en la literatura echamos mano de ella para destacar estos rendimientos ok muy bien tenemos otra pregunta dice Rubí Reséndiz ¿qué procesos de purificación de biodiesel existen? me imagino que además del que presentas ¿no? básicamente aparte del lavado que es que tenemos un pH neutro lo siguiente proceso de purificación que se tiene es remoción de las impurezas que se tiene es decantación es también utilizar un un coagulador para pequeñas tracitas de semilla que pudiera tener estárselo quitando y también someterlos a un proceso también de destilación adicional para tener más concentrado el mismo es básicamente los más sencillos y nosotros lo que estemos nosotros contemplado hacer para llegar a la purificación de este producto pero consideramos que si estamos obteniendo de 2 a 4 mililitros después de una purificación pues creemos que el 50% se nos va a ir la literatura lo sí lo señala que en el momento de hacer una purificación hay trazas de impurezas que se van a estar quitando del volumen final esta es también parte de nuestra exploración a realizar como trabajo a futuro es una experimentación y no descartamos tener que establecer otra metodología que venga ya desde la recolección hasta llegar a la purificación pero todo va a ser ciencia básica no vamos a poder llegar a algo aplicable de ciencia aplicada muy bien pues muchas gracias doctor al parecer ya no tenemos más preguntas le agradecemos la presentación que nos compartió muy ilustrativa de su trabajo más próximo ¿no? y le vamos a otorgar un reconocimiento en nombre del grupo de seminarios del CIO y del centro de investigaciones en óptica el cual me voy a permitir leer dice reconocimiento al doctor José Alonso de Náguilar por su participación en la plática estudio de la producción de biodiesel a partir de especies arbences presentes en cultivos de Aguascalientes México y lo firma nuestro director de investigación el doctor Alejandro Martínez Ríos sin más le damos las gracias y con esto concluimos su participación les damos las gracias también a todos los participantes muchísimas gracias a todos por su presencia y estadía espero próximamente poderles ya presumir que el trabajo ya ha sido aceptado donde participa también el doctor Arturo Díaz Ponce el doctor Claudio Frausto Reyes como parte de CIO que nos apoyaron para la parte de caracterización muy bien pues muchas gracias doctor saludos a todos que tengan muy buen día y fin de semana hasta luego muchas gracias hasta luego a todas y todos